Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en esta mañana. ¿Sabías que el respeto es necesario mostrarlo a todas las personas, aun aquellas a las que no se lo merecen? No para reflejar el carácter de ellos, sino para reflejar tu carácter y el carácter del Dios al cual representamos. Muestra respeto a aquellas personas, aunque no se lo merezcan. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática para el Libro de Job. Jueves 29 de Diciembre, titulado Jesús y Job Vi a los malos ángeles contender por las almas y a los ángeles de Dios resistirles. El conflicto era intenso. Los malos ángeles estaban corrompiendo la atmósfera con su influencia venenosa y se cernían en tropel alrededor de aquellas almas para entumecer su sensibilidad. Los ángeles santos estaban mirando con ansiedad y esperando para rechazarlo a su huestes de Satanás. Pero no es obra de los ángeles buenos dominar las mentes de los hombres contra su voluntad. Si ellos se entregan al enemigo y no hacen esfuerzo para resistirle, entonces los ángeles de Dios no pueden hacer mucho más que mantener en jaque a la hueste de Satanás para que no destruyan a los que están en peligro, hasta que se les haya dado mayor luz con el fin de despertarlos y hacerlos mirar al cielo en procura de ayuda. Jesús no comisionará a los ángeles santos para que libren a los que no se esfuerzan para ayudarse a sí mismos. Si Satanás ve que corre peligro de perder a un alma, hace cuanto puede para conservarla. Y cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama a un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y formar una muralla de tinieblas alrededor de ella con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. Pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objeto. Cuando los ángeles todopoderosos revestidos de la armadura del cielo acuden en auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Por medio del don de Cristo recibimos toda bendición. Por medio de este don nos llega día tras día el flujo inagotable de las bondades de Jehová. Cada flor, con su delicada tonalidad y dulce fragancia, nos es dada para alegría por medio de este don. El sol y la luna fueron hechos por Él. No hay estrellas que embellezcan el cielo que Él no haya hecho. No hay alimento puesto sobre nuestras mesas que no haya sido provisto por Él para nuestro sostén. La inscripción de Cristo está sobre todo. Se proporciona todo al hombre por medio de este don inefable, el unigénito Hijo de Dios. Fue clavado en la cruz para que todas estas bondades pudieran fluir hacia las criaturas de Dios. La maravillosa gracia de Dios, p. 178 Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar, fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal, sufrió las luchas y torturas de alma de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para Él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? El Camino a Cristo, p. 92 y 93 Para el día de mañana, viernes 30 de diciembre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro El Camino a Cristo, p. 92 a la 105. Aquí estaré esperándote para juntos repasar una nueva lección. Y recuerda que podemos tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!